Voy a sacar la hand de Pore Ah, vale Tu hija tienes que sacar tu vehículo No lo tengo, lo tengo embajado Ay, que mierda de vida Pues tenéis que robar un coche Eh, Torres Roba ese coche de ahí ¿Y por qué no lo robas tú? Porque yo soy el hijo de Pore Yo voy con él en la moto Pues no Que te tumbo de cabrón Venga, no más Vamos para el paseo Vamos ¿Pero qué haces? ¿Haciendo unas sentadillas bajitas? ¿Qué tengo los glúteos? Mira, mira Mira que glúteo ¿Pero este de qué? ¿Qué gilipollas que llevo los pelos encima? Perdón, perdón Mira, vámonos Corre tú, becado A tu papo de culo Con dos cojones ¡Nada cojones! ¡De puta madre! ¡De puta madre! Apartaros, hijos de puta Oh, pues ha parado Sí, que nos teme ¿Cuántas patrullas? ¿Dónde coche? ¡Ah, no, eh! ¡Uy, qué coche! ¡Uy, qué coche! ¡Madre mía, qué moto! ¡Qué nivel! Sí, sí Vaya temazo Sí, señor ¡De puta madre! ¡De puta madre! ¿Pero qué guayas que vamos a tirar? ¡Hijo de la gran puta! ¡Jajaja! ¡Muy bien! ¡Madre mía! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Yo no toco ni dinero negro incorrecto, sí Lo sabía Tranquilo Ya me cago yo de todo Vosotros tenéis que vigilar A la mínima que veis a la policía la avisáis ¡Cómo vale! ¿Cuántos tejos? ¡25! No te digo 40 Venga, sé ¡Pues nada de ya! ¿Qué pasa, guapitón? Vamos a empezar a vender ¡Venga! ¡Ah, qué me gustó! ¡Ah! ¡Ah, primero y pillado, droguita! ¡Sí, señor! ¡Pero quiere vigilar a su mamón! Vale, cuatro ¡Yisus! ¡Cáete! ¡Once porros! ¡Tengo encima! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Pero queréis poner a vigilar ¡No, no, no, no! ¡Ay, mierda! ¡Eh, qué gilipollas! ¡Me van a pillar por la culpa de estos dos orelados! Esto se vende como agua el churro el problema ¡Una porilla, viste! De verdad es que si los he cojo todos los porros de una, ¿eh? Un porro ¿Qué pasa, tío? ¡No veo! Tres canutos once ¡No, no, no! ¡Sí, no, sí! A ver ¡Se habrán señal el padre! Te lo digo ya pero ¿A este tío lo hemos vendido? No, esto se genera nuevo ¡Oh, wow! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uh-huh! ¡I know es súper ch... ¡Me cago tu puta madre! ¿De dónde deja la moto? Tío, me está reyendo el puto móvil No hay costa en los muros ¡Usted qué gilipollas! A ver vamos a dejar en el vehículo el dinero negro Que si no dos mil cuatrocientos y me quedan dentro del inventario ¿Cuántos cuentos me quedan? Siete Si son muy poquitos dos mil Detective ¿O? ¡No! ¡Y porque sin el dinero nosON nos mentolfo ~!! Pot ¿Por qué ели Significa tu de Sel victoria Light o unos tanto filtro Ó mí para explotó eso o Sei j Como me pillen Se me cae la cara al suelo ¿Qué dices, tío? ¡Cago en su puta madre, tío! Que venda de uno en uno, ¿sabes? ¡Mira los 60, tío! Tienen que venir, pero como que ya No es lo que tarde mucho en llegar, ¿eh? Hostia, es que hay un huevo, ¿eh? Creo que viene un poli, ¿eh? No lo sé Venga, cuatro Otra vez Vale, vamos a dejar lo que los cuantos tengo encima Tengo... Doce canotos Estoy escuchando a una moto, tío Muy bestia Y me da un mal rollo que flipas, tío Por esta callejuela que pasa por aquí O sea, por ejemplo A ese colega que está bajando Se le puede vender, ¿no? O sea, es decir, comprará Estamos dentro de la zona No me sale la zona Hola No Pues por lo que sea no vienen, ¿eh? Para acá Dejo el dinero Pero es que me da igual Si me da el dinero y tal O sea, me va a dar igual Si me pillan, me pillan Me pillan con toda la postura Me quedan aquí doce canutos Creo que está la poli por aquí No sé si mi hijo me llama Estoy viendo unos porritos a la noche Aquí Vamos a esperar unos pocos Nada más Nada, pero estoy viendo cuatro porros O sea, que todo lo que quieras Estoy viendo muchos Cuidado por eso ¿Qué te doy las sirenas? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Corre, corre! ¡Los vamos! ¡Enone! Hay montos de moteros, ¿no? Por aquí Demasiados moteros Abuela chamusquina, baby Prepáren las Fs Está todo controladísimo Vamos a ver, ¿qué pasa? ¡Hostia, pues sí! Cabo en la puta Cabo en la puta ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos eran? ¿Deportivas? Pues no sé, no las he visto. Estaban ahí. Tipo Harley, no sé de moteros. Se han llevado a mi amigo. Se ha secuestrado. ¡Me cago en Dios! Mira este, mira el pieza este. ¿Tú qué eres de aquí, hijo de puta? ¿Tú qué eres de los otros? Me vete más, ya. Pídate de aquí, que te voy a matar. Date el piro, vampiro. Venga por aquí, Taulfo. Me voy ya, que tengo que seguir repartiendo flyers. Váyase usted, venga, váyase, váyase. Sí, repartan flyers. Venga, se va fuera. ¿Disculpe? ¿De qué flyers? De urbanas. Relaciones públicas, me paro una mierda. Caballero, continúa. Gracias. Hola, hola, perdone. ¿Estáis quién pienso que es? ¿Eres tu majo? ¿Qué pasa, Yaya? ¿Cómo estás? ¡Estoy veniendo porrillas! Ah, que está vendiendo porros. Maravilloso. Me quedan muy pocos. Le acabo de hacer una jugarreta a la puli de cuidado. ¿Me ayudas? Vale, pero dame tu número de teléfono. Vale, vale, espera. Hostia, yo me he echado con la furgoneta. La puta de mi número. 5, 5, 5. 0, 121. Me quedan 4 porros por vender. Si te esperas aquí, guaveta, lo vendo en un segundillo. Ah, vale, voy a... Bueno, en verdad voy a cambiarme la furgoneta, ¿vale? Vale, vale, ahora llámame. Yo te llamo y nos juntamos todos. Vale, me voy a seguir veniendo porros, ¿vale, chicos? Vale, a ver. Hay que hacerlo con tanto, porque me quedan muy pocos. Ah, vale. Este me ha acojonado, tío. Digo, ¿ha perdido todo? No. Maletero. ¿Cuántos porros me quedan? Coger. Me quedan 19. Voy a venderlos de 4 en 4, ¿vale? Mira, este en el PC, por ejemplo. Porque así no me puede meter... Le digo aquí para consumo propio, ya está. Ese surfacing, muchísima de expresión de la suscripción de 2 meses. Entonces... Los vendo y a la moto otra vez. Hostia, de puta madre, loco. Me he hecho y he cogido otros 3. Creo que el máximo eran 4, creo. No me... Vamos, básicamente. Espérate. Máximo... Es que me digo lo que me digáis. No puedo utilizar la información. Yo no tengo a la mente que son 4, ¿vale? Entonces, usaré... Ese número como... Como punto de enlace. Al colega ese de ahí le podrá vender porros. A ver, me está llevando a mi hijo. Hola. ¿Qué pasa, tío? Papá, ¿qué te has llevado a Torrid? ¿Pero cómo que se lo ha llevado? Pues que lo han secuestrado a los moteros, hijos de la gran puta. Se lo han llevado, aquí no está. ¿Me cago en la puta? ¿A dónde estás? Pues estoy donde estábamos, aquí en la playa. Espérame que me quedan 4, por lo podéis ver. Véndelos y vamos a buscar a esos hijos de la grandísima. Vale, vale. Venga. Estos no compran, ¿verdad? ¡Eso es correcto! ¡Ey, hombre! ¡Eso es una nueva playa también! ¡Ey, sí! ¡Te escucho! Buenas, Jaime L. Acaba de sonar un taserazo, tío. ¡Hostia, sí! Pero digo, ¿ha sonado un taser? Vaya que sí es un taser. ¿Por qué no me deja vender porros? O ese es que me ha rechazado. ¡Oles! ¡Oles! He pillado al punky de ahí, ¿eh? Vendiendo seguramente, vaya que sé. No sé cuántos canutos me quedan, me quedan 12. Fuera que ya me lo juego. Tipo, una vez que hay NPCs por aquí. A este creo que es el que le hemos vendido. Tienes que tengo una memoria de pez, que flipas. ¿Cómo que no llegas a miles de espectadores? A ver, no suelo llegar, no es que no llegue. Que no suelo llegar, he dicho. Me es más complicado que otros que no es para llegar a mil. Es verdad. No es una cosa común. Bien, 5 de golpe va. La poli la tengo al lado. Hay mucha policía aquí, ¿eh? Hay demasiada policía. Ahora mismo para vender hay mucha policía. Es que está estúpida de poli. O sea, en cualquier momento me pillan, pero vamos. Vamos. ¿Cómo que está siendo? Vale, vamos a ir para allá. Ya está mi hijo Atolfo. Ya está mi hijo Atolfo. ¿Qué pasa, tío? Pues, pues, madre mía, papá. ¿Qué te has llevado a Torres? ¡Te has llevado a Torres! Me quedan cuatro porros, pues, ni todavía. Vale, pues, véndelo. Yo te vigilo, venga. Pero no sé si ahora de noche... Mira, mira, pues ahí hay uno. Véndele. ¿Anone? ¡Ay! Los he llevado encima de los porros, ¿verdad? O los he vendido todos. ¿Cuántos porros me quedan por venir, tío? Me quedan siete. Dos, uno... Siete, me quedan tres. Vale, si guardo esto ya... Praticamente vamos fuera de peligro, porque aunque nos pillen... Creo que lo se vende prácticamente todo. Me quedan tres porritos. De puta madre. ¿A este lo he vendido? Eh... No sé, creo que sí. Es el mismo de la teveda. Sí, sí, míralo como va. Me ha dado a un lado el cabrón. Sí, sí, va flipándolo. Está lo indica, ¿eh? Lo estás flipando. Sí, sí. De puta madre. Vamos a buscar a otra víctima. Ya termino con esta mierda. Vale. Vamos a buscar a mi hijo. ¿Eh? Ah, sí. Tu hijo. Mi hermano Torres. Sí, sí. Es que es tu hermano, tío. Que no te tiras. Vale, vale. Mételo hace poco, sí. A ver si ha parecido algo de gracia por aquí. Pero él es el pequeño, ¿eh? Yo soy el mediano. Y... Y... El otro es el mayor. Bueno, como tú quieras. A mí eso me la pila. Y si que quede claro. El Marcelino es el mayor. ¿Somos unos cuantos? Sanfer, muchas veces. Sanfer, perdona. ¿Somos unos cuantos espectadores? ¿Para hacer lo que están haciendo? Ahí, 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 ahí. ¿Y qué edad? Ahí hay un par de coleguillas, ¿no? ¿Y? ¿Buenos tardes? ¿Cómo ha ido? ¿Qué pasa, tío? Hombre, Atabulfo, ¿cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? ¡Para un segundo! Que termino la faena. ¿Qué pasa, preciosa? Pensaba que eran polis, tío. Pues ya está. Pues ya estaría. ¿El Colicui? ¿Cuánto tienes? Que te llevo 30 por 80. ¿Quiere tú? Yo soy un amigo de... ¿Tú quién eres? Un amigo mío. Encantado, hombre. Encantado, hombre. Buena cera, buena cera. Atabulfo. No soy italiano, eh. Ah, vale. Registrame. ¿Qué pasa, tío? Joder. Ah, si eres tú. Jijiji. Voy a tragar los poros, espera. Pero... Aquí no... Forest. En otro lado, por favor. Vale, vale. Pues tú irás. Papá, pero que hay que buscar la torre. Que sí, que sí. Primero negocio. Que es de dinerita. Fifi, me cago en todo. Vamos a dejar a Motoki. 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 3.600 nada más. Imposible, tío. Imposible. Qué raro. ¿Qué pasa? No sé, que tengo un poco... No tengo nada más que este dinero, negro. A ver. Eh... Imposible. Tendrías que tener... 12.000. O... Ya, pero si lo he ido a Guadada. ¿Pero has vendido a todos? Sí. Mmm... No me la estarás liando, ¿no? No, no, te lo juro. Bueno, pues... No pasa nada. Quiero todo, tú entero. Y... Acompáñame a un banco que te voy a dar el sol de cueste y pesto. Vale, vale. Pero que es raro, ¿no? Bueno... Si... Te tenía... No. Espere, espere, que la tengo más. ¿Qué, qué? Me ha dado... Tremisicientos. Es que eso... Eso es lo que me has dado. Ah, vale. No sé, es que te niego a mucho más. A lo mejor voy a dar a la moto Y sacándola de nuevo No lo sé Vamos a Súbete hijo Pero saluda A tu abuelo Hombre No, no, que tal Pues nada, aquí dando trabajo al bambino Pero me puedes llevar a un banco Que te tengo que pagar Lo que tú quieras Venga no, nos bandeamos Porque si no Qué puta mierda, ¿no? No, no, te veo enferma A un cajero El max próximo, por favor No, no, que voy cargado Que no te pille la policía Va bene, va bene Pues este mismo Esquiva, esquiva Los peatronis Y ya está, hombre Deja ir a mutillo Hay que se jodan los peatronis A tomar por el culo A tomar por el culo ¿Tú qué pasa? Margarita Vas a llamar por la policía Te invito Me he cosquitada con la venta Te saco el cuchillo Te rago el cuello Y te saco la tripa ¿Tampoco te pasa Si se va a llamar a la policía? No, no, que lo sepa A ver si le veo llamar Y lo mato Pero a ver Es que la moto Yo la he guardado en la moto ¿Y a dónde ha ido? Y en la moto Había muchísimo más dinero La moto se ha bugueado Y ahora tiene el puto dinero negro Y luego tendré Un puto rollback Me pegará la policía Y me haré el maletero Y tendré el dinero negro Sin saberlo Y me metió Una multa de 15, tío Que se le pasa Lo mismo Forest, ¿dónde está? Pues el cajero ¡Oh, hostia! Es que es zona peatonal Le ha dicho el abuelo Que ahí viene la policía Si nos pillan Vale, vale Pues ¿dónde estás tú? Andiamo al garaje Del Bahamas Del que ¿Te recuerdas cuál es? Sí, sí Para allá que nos vemos Donde te he dado Molto bene Soy Rubén Manuel Gracias por ser tu España Siete melecitos Colega ¡Venga! ¿Qué dices? No tengo un duro No me inventes No, es que Se está bugueando Por lo visto De este plan Que es una pelada Si yo no la quiero Es que me pague el taxis ¿Eh? Un fijo de puta 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 Solo tengo este dinero negro, señor No pasa niñente, Forest A ver si para el siguiente trabajo no me fallas, eh Pero si no te fallas, no me digas nada Eh, aparta, tío, Tabufo Tabufo, me te ataba por culo Llegué para el dinero No te pases con mi padre, que yo te metí a ti en el negocio, listillo Tabufo Pero ¿quién se ha mantenido del negocio? Eh, porque tú no puedes vender ni un porro, eh Bueno, pues ya está Muchas gracias, mister Venga Ya, ya, ¿tú tienes coche? Ah, sí, claro ¿Cómo que? Pues vea, sácalo ¿Vas a seguir vendiendo, papá? No, no, vámonos con este buen hombre Ah, vale, me he pedido copiar Ah, pero, hija, ven todos La última vez que hicimos esto no salió bien ¿Y no tenías otro vinícola? ¿Puedo quitar la radio? Pues no, sí, sí, quítala, quítala Oye, si Forest estés mi nieto, tú querés mi nieto Soy tu bien nieto Hola ¿Qué pasa, tío? Hola A ver, vamos a ver, Forest nieto Que te vas a matar A ver Ahí va, ahí va Vamos a tener que coger otro vinícola, ¿eh? ¿Cómo se ha puesto? ¿No tenéis coche? Yo no Lo tengo parado Yo solo tengo la moto ¿Tú qué coño has hecho? Pues, me vende porro Hostia, ¿por qué no vamos todos con las motos? Así parecemos Venga, vamos en motos Está ultrabook también el sonido, tío El juego, no funciona, ¿eh? Me conseguí a crecer el inerito Venga Venga, te asigo No sé si envía el entorno aquí Bueno, ya tenemos para pagar la multa de tráfico Vámonos, vámonos No, vámonos, vámonos El calco, el calco Forest nieto Hola, toma ¿Cómo era esto? Ahí te he visto Hostia, parecita a Don Chumbo ¿Estás bien? Vamos a pegar patadas a la gente Espera, tienes que tener un poco de velocidad Cuidado, cuidado ¡Vámonos, vámonos! ¡Tera, tera! ¡Hijo de puta! Ay, la verdad que sí ¿A dónde vamos? Oye, y a Taulfo de cuando tu hijo forest ¿De qué lo paré yo? Ah, ¿lo pariste tú? Sí, sí Aún me acuerdo yo cuando estaba en sus huevecillos Olía un poco regular, pero bueno No se estaba mal Sí, sí Es una familia crema ¿A dónde vamos? Yo qué sé Vamos al norte, al Yellow Jack Vale Venga, para el Yellow Jack De puta, vale Vamos, vamos Luego después del Yellow Jack Plantas aquellas, me apetece Oiga, ¿qué está pasando? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Venga, vamos Al Yellow Jack Tira, 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 tira ¡Mamá, mamá, mamá! Tira Sí, que sí Sí, que sí Que estáis arriba, coño Vístete en un túnel ¿Qué túnel, y qué ñabaita? Eh... ¿Quieres que te lleve a un sitio Para escapar, no? Que nos sigues, eh ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! Quita la vaca del mapa ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¿Qué teлекa el mapa SR Completa ¿De la vaca del mapa? Que tu know ¿Qué teó Oiga, 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 oiga? ¡Oiga, oiga, 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 oliga… ¿Qué teÉ Te need Oiga, Oiga Lo Esticio Lo Gracias. Gracias. Otro muerto. ¡Vamos ayer, Jack! ¡De puta madre! Hola, Flor. ¿Qué pasa? Buenas noches. No, lo hemos perdido, ¿no? ¿Seguro que me han pedido el helicóptero? No sé, creo que sí, ¿no? Yo no lo veo. Que sí, que sí. ¡Vamos allí, Luya! Hay que buscar... Si no me fui yo de haber perdido al helicóptero, ¿eh? Ya, no, a ver el... ¿Qué hay que buscar aquí? ¡Hijo! Pues a mi hermano. Pues yo podíme, ¿no, gilipollas? Perdóname. ¿Qué estabas pensando? Es la diosa que hemos conocido antes. ¡Qué princesa! ¿Qué es su número? No. Pero, gilipollas, ¿es lo primero que tienes que hacer es coger su número de teléfono? Ya lo sé, pero no me ha dado tiempo. Me habéis cegado la mente cuando habéis llegado. Ya está poniendo excusas. También podemos robarle a un camionero asqueroso. ¿Y si dejamos la moto y cogemos el taxis? ¡De puta madre! Podemos dejar la moto y cogemos el taxis. Torre, no sé si tiene canal, la verdad. No lo sé. Es que a mí muchas veces... Me sabe fatal porque estás jugando con gente que es maravillosa, tío. Y estás preguntando por el canal, pero claro, como ellos no tienen... Ahora yo pregunto, ¿sabes? Pero si no me lo dicen ellos. Soy Francesco, no sé qué coña pasada, tío. Pero... Teníamos ahí todo el dinero y hemos vendido los cuarenta poros. Cuando había que coger eso tenía ese dinero en el este. He tenido casi un montón de cojones. ¿Cuánto debes a la poli? Pues bastante. Este tío no sé qué coña es un alto. Me está poniendo muy nervioso. Piturros. Muchas gracias por ese Twitch. Pero en corazón. Muchísimas gracias por apoyar el stream. ¿Qué? Tendría que tener unos veint... Vea, te digo, sí. Pero se ven ni los cuarenta más. Si... Estén los cuarenta. Hola. ¿A dónde estás? Papá terrestre. Me han cogido... Los señores... Policías... Por acuchillar... A alguien. ¿Y a dónde estás ahora? Pues en la casa me han reventado, me han dado la cuchilla y me han hecho de todo. Vamos a Puerto Ragi, ya está la casa. Grey y One, muchas gracias por los 100 invitazos. 120.000, caro este. ¡Gracias por los 100 invitazos y piturros! Grey y Gadas por los 100 invitazos y piturros, Gadas por los 12 Primes. Ya que llegamos al 825, ¿quién se anima a apoyar a este canal? No, 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 no. Vamos a comenzar Y aquí hay esta Esta torre Vamos Déjame 120.000 Te debo 22.000 dólares El problema es que Esa deuda Acarrea por norma general Prisión Por eso no la quiero pagar ahora Porque si no Pues si me meten en prisión Básicamente Chapo stream Y no tomo nada de Chapo stream ¿Me entendéis? Pero vamos Acarrea Acarrea ¿Me has escuchado? Que sí, que sí Si había Comisaría Vale, vale Pues como el padre AFK Coño De tal palo Tal astilla ¿No? Pues eso ¿Me la tomarán? No lo sé A ver En verdad Tendría que tener Tío Me estaba viendo Montoro De los mensajitos Ah, vale Porque me voy a cagar En Dios Me cago Mate la copostura No, no No voy a mate Nada Mate la copostura Porque yo debo dinero Ya verás Ya verás Si, mi de venía a hablar con la policía Vale, vale Ahora me pedo Hola curera ¿Qué tal estás corazón? ¿Cómo estás? Nada, tranquilo Jorge De verdad No le presto atención al chat Aunque me pongan ahí En plan Van a por ti Me da igual Pierdo entonces Todos los roles Me cago A ver si vienen Porque voy a cagar en Dios Me ha llamado Torres Y me ha dicho Que le están acusando De intentos de homicidio Por escuchar a uno de ellos Cuando eran diez tíos Que nos estaban pegando la paliza Pero vaya a la policía Para que venga alguien Hola Max Yo he avisado ya Pero es que Es que vaya a tener Vale, vale Pues a ver si viene Sí, sí ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa Forrest? ¿Cómo estás teniente? Pues aquí Que me he pinchado en el culo Un poquito de muestrón Y parezco la Lady Gaga esa La versión negra Lady Gaga ¿Se pincha muestrón? No jodas Yo que sé No se pincha No, yo que sé ¿Qué pasa que eres? Me cago en Me voy a callar ¿Qué pasa? Señor Tengo que hablar con usted ¿Qué le pasa? Bueno, hace que Buenas noches Tengo que escuchar A ciertos pitazos Mi compañero Y me ha dicho Que le estáis acusando De intentos de homicidio ¿Es de soncieto? ¿A usted? ¿En tinto de homicidio? No, no, no a él A nosotros no le estaba presidiendo El ricoteo hace un rato Y hemos dicho Vamos a ir a comisaría Porque nos ha llamado Mi hijo Me ha llamado a teléfono Y me ha dicho Que le habéis acusado De no sé qué piedras ¿Vuestro amigo Sabe el Captain America? ¿Dónde está abajo? Sí Sí, sí Pues Está encerrado Y el motivo Es lo que le han dicho Exactamente lo que le han dicho Pero vamos a ver ¿Me puedes escuchar un segundito? Yo te escucho el segundo Es que haga falta Atabulfo Vamos a ver Estamos en la playa Nosotros tres Y nos rodean Como 10-12 moteros Nos empiezan a dar de hostias Y él saca su puto cuchillo Para defenderse Y le metéis intentos de homicidio A un civil Pero vamos a ver ¿Soy gilipollas? O contáis Madre mía Vamos a ver Si nos estaban pegando una paliza Y nos iban a matar ¿Qué hacemos? A ver Es que Es que Usted págase mi piel Yo soy un empresario De Cosas de empresario De empresar Cosas Pero no de una prensa De estas que chafan las cosas Sino de empresario De De emprendedor De emprender la vida Bueno Cosas Es que Es una cosa Es una cosa Que es una cosa Literal Porque Yo estaba Yo estaba Con mi cosa De empresario De vendiendo porros Bruma bala Y claro Pues ahí me llegó La Mateos A tocarme Los cojones Un segundito Forer ¿Es usted freelance Vendiendo porros? Ah bueno ¿Qué? ¿Es usted freelance Vendiendo porros? No, no No vendía porros Vendía flyer Y no soy free Tengo taxis Seguiría agachado con usted Pero me tengo que ir a por el taxis Bueno, si he vendido poros Me ha gustado por eso ¿Por qué me la coja? O sea, tío Me ha salvado el culo ¿Eh? Le ponga Me ha llamado al taxi Pero literal ¿Eh? Me ha salvado La gente Me ha puesto La gente Me ha puesto Me ha puesto Me ha puesto Hostia Limitador Pues mira, GTA 5 Ya que te han borrado El mensaje Te pido disculpas ¿Vale? Y a toda tu comunidad Que seguramente tengan Al mismo nivel de educación A la hora de escribir ¿Vale? Venga chato Cuando vayas a vacilar Alguien Ten en cuenta Que hay gente Que seguramente Con el caso Lo que viene siendo La planta del pie Te superen Básicamente ¿Vale? Y que no se dediquen A balbucear Con el simio Así que la próxima vez Que vayas a escribir En un chat Ten en cuenta Que hay gente Que te puede superar Intelectualmente Hola Hola Una princesa Uy, habéis venido Sí, sí Pero yo sí Primero Por favor ¿Qué pasa? Jefe Señorita ¿Qué? ¿Qué pasa jefe? Escuchame una cosita Dime ¿Hace cuánto Canta el servicio? Por Por cinco minutillos O así Ajá ¿Por qué carajo Tú tomaste La llamada Si no te tocaba A ti? ¿Por qué pensaba Que estaba solo? ¿Cómo dices? ¿Va mal el numerillo? Pues no No lo estabas Estabas ya hace rato Aquí Trabajando Perdona jefe Pues llévate a tu etosis No, no, no Es que ya sabes ¿Quién carajo Ya ha tomado la llamada? Nada más ¿No te dice esa chaqueta? ¿Qué? La chaqueta Esa que llevas Ah, y nueva Mira, comprado Te gustan Hostia, que de Luis Buchon ese Sí, sí Qué bonita Nada, tío Que ya sabes Qué había sido La llamada Guay Venga Adiós, señorita A ver, voy a dejar una cosa Muy clara Si a alguien me falta el respeto No, está faltando a mí Por lo tanto yo respondo De la manera que yo veo precisa Eso no da a vosotros Ningún ¿Qué le pasaba a ese? Ningún poder Para faltar respeto A esa persona Que me falta el respeto Porque todos nos colocamos Os colocáis A vuestros Al mismo nivel No, jefe Que su cacarabias No, jefe No, jefe No, jefe No, jefe No, jefe